Con la reactivación de la economía en el centro de Cali, este próximo 1 de junio se ha hablado sobre un cordón sanitario que abarca 12 cuadras. Estas van desde la calle 13 y la 15 entre las carreras décima y cuarta, en donde las personas deberán someterse a un estricto control de bioseguridad. El secretario de Movilidad, William Vallejo, da a conocer las vías alternas para entrar a la zona. Bueno, básicamente lo que ocurre es un cerramiento de algunas de las vías que cruzan esta supermanzana, como la hemos denominado. La calle principal sería la carrera octava, estableceremos unos desvíos para poder garantizar la circulación tanto en sentido norte-sur como en sentido sur-norte, así como en el sentido oriente-occidente y viceversa. Básicamente corresponde un acordonamiento de toda la zona, donde a través de nueve puntos podrán ingresar los peatones. Del mismo modo señaló que solo podrán ingresar aquellos vehículos que se registren durante esta semana para su libre movilización. Y habrá solamente ingreso autorizado a los vehículos que logren acreditarse durante esta semana y que vayan a hacer uso de los estacionamientos que están al interior de este polígono. No se permitirá el estacionamiento en el espacio público, ni en las aceras, ni en las vías, porque necesitamos garantizar que estos espacios estén libres para poder proveer el espacio suficiente para que los visitantes logren desplazarse, manteniendo el aislamiento que ha determinado el Gobierno Nacional, que idealmente debe ser de dos metros cuando estamos caminando. Por ahora, empresarios y empleados están haciendo el registro para el pasaporte sanitario, con el cual ingresarán a sus jornadas laborales, esto con la idea de que no presenten ningún síntoma asociado al COVID-19. Se espera que más de 18.000 personas retornen al centro de Cali. 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 Cali.